¡Hey! Como veis sigo aquí en Sri Lanka y toca seguir con el tutorial de transiciones, así que comencemos. En el último vídeo vimos cómo hacer curvas de velocidad, transiciones directamente en cámara y como lo prometido es deuda, hoy os traigo un paquete de transiciones para Premiere totalmente gratuito hecho por mí, así que lo voy a compartir con vosotros. ¡Perfecto! Pues lo primero que tenéis que hacer, poner en pausa el vídeo, ir a la descripción y descargaros desde el enlace el paquete que os estoy entregando, que es este de aquí. Es un link a Dropbox, le dais a descargar. Una vez descargado, ¡perfecto! Nos vamos, entonces ahora ya, espero que lo hayáis descargado, volvéis a Premiere y para poder importar estos presets, estos ajustes preestablecidos dentro de Premiere, lo que tenemos que hacer es venir aquí donde tenemos los efectos, donde tenemos estas tres barritas, botón derecho y importar ajustes preestablecidos. Entonces aquí buscáis donde tengáis, donde habéis descargado el paquete que os he dado, que es este de aquí, Lautrap transiciones, lo abrís y al abrirlo, yo no lo abro porque ya lo tenía abierto, aquí dentro de ajustes preestablecidos os aparecerá este paquete, Lautrap transiciones, y dentro de aquí tenemos agitar, giro, panorama y zoom. ¿Cómo aplicamos esto? Pues eso es lo que os voy a explicar ahora mismo. Para eso vamos a coger los vídeos que utilizamos en el tutorial anterior, nos van a servir, simplemente es muy sencillo. Bueno, ¿veis? Tengo estos dos clips, los tengo a una velocidad inferior, los he bajado de velocidad, y lo que voy a hacer es una panorámica. El otro día las hicimos con rampas de velocidad, que si no habéis visto ese vídeo, volved al vídeo anterior, os dejaré aquí arriba en la derecha el enlace para que veáis ese vídeo. Bueno, en vez de rampas de velocidad, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente una panorámica con el paquete de transiciones que os he entregado. Para poder aplicar esta panorámica de aquí, al abrirla veis que tenemos mover abajo, mover arriba, mover derecha y mover izquierda. Vale, entonces, para poder aplicarlo, ¿qué tenemos que hacer? Si apretamos Shift dentro de Premiere, mantenemos apretado Shift, y si le damos Shift hacia arriba o hacia abajo, vemos, nos podemos mover donde tenemos los cortes de los vídeos. Una vez en el corte, manteniendo apretado Shift, si le damos derecha o izquierda, nos movemos 5 frames, 5 frames, 5 frames, 5 fotogramas, 5 fotogramas, 5 fotogramas, y así. Entonces, lo que tenemos que hacer son cortes a los 10 fotogramas, por lo tanto, si estoy justo situado en el centro, apreto Shift, 5 fotogramas más 5 fotogramas son 10, perfecto. Si le doy a la C, me pongo la herramienta de corte o si no, le doy aquí. Cortamos, justo donde está esto. Entonces, tenemos que volver hacia atrás y cortar 10 fotogramas también del clip anterior. Entonces, Shift, y en este caso puedo volver al centro, o simplemente, como sé, quedándole 4 veces. Serán tirando atrás los 10 fotogramas que habíamos hecho antes, más 5, más 5. Y aquí volvemos a cortar con la herramienta de corte, perfecto. Ahora tenemos estos vídeos cortados en estos trozos de aquí. Como vemos, en el paquete que os he dado, pone que los efectos agitar y zoom no sale absolutamente nada, y giro y panorama funcionan por anidado. Como vamos a hacer un panorama, lo que tenemos que hacer es, justamente, para volver a la herramienta normal en vez de la de corte, le podemos dar aquí, o si no, le damos a la letra V. Lo que tenemos que hacer es anidar estas dos secciones que hemos hecho. Lo seleccionamos, botón derecho, anidar. Perfecto, pues, ¿qué efecto queremos hacer? Pues, queremos hacer un panorama, mover derecha, para que encaje con el movimiento que tenemos en la cámara. Y vamos a reproducirlo. Nos da algún tironcillo, ¿veis? Sale en rojo. Vamos a procesarlo. Ahora, lo podremos ver bien. ¿Veis? Perfecto. Así de sencillo. Los que no se tienen que aplicar por anidamiento, como el agitar y el zoom, pues, es exactamente lo mismo, pero vienen por separado. Y ahora lo veremos, justamente, en este clip de aquí, que este clip es del vídeo de Viena que saqué en el canal hace ya un tiempo. Si queréis, os lo dejo aquí, para que lo podáis ver. La verdad es que es un vídeo del cual estoy bastante contento. Y bueno, este es uno de los momentos del clip. Como veis, hay un speed ramping, una rampa de velocidad, pero no queda del todo fino. Le faltarían muchas cosas para pulirlo. ¿Y qué es una de esas cosas que le faltan? Pues yo creo que le queda muy bien hacer un zoom in, zoom out en el arco para que nos ayude a que todo sea mucho más suave. ¿Cómo lo haremos? Pues, como os lo he explicado, aquí va a haber una diferencia y nos vamos a encontrar un problemilla, pero bueno, dejaremos que ocurra porque muchas veces es lo que pasa cuando estamos editando, que los problemas vienen cuando vienen y hay que solucionarlos. Entonces, vamos a tratarlo de momento como os he explicado antes. Pretendamos shift, dos veces a la izquierda, c, cortamos y cortamos aquí también. Entonces, simplemente como es un zoom, en este caso, si fuese un zoom in completo, pues podríamos zoom in final, porque es el final del clip, y zoom in inicio de clip. Entonces, nos quedaría algo tal que aquí es donde vemos el problema, ¿veis? De golpe, hace un zoom extraño y no está haciendo el zoom, no está aplicando un efecto bien. Está haciendo algo extraño. ¿Por qué? Pues porque hay un remapeo de velocidad, hay una curva de velocidad aquí aplicada y no funciona bien. ¿Cómo arreglamos eso? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, ya que tenemos estos cortes de aquí, simplemente como para arreglarlo, lo que vamos a hacer es anidarlos, pero no juntos. Los anidamos por separado y así el efecto ya no está aplicado en ese mismo clip. Ahora, si vamos a zoom in al final del vídeo y zoom in de inicio, veremos que ya se aplica. Zoom in. Pero en este caso no es un zoom in al uso, como sí que lo sería, por ejemplo, en esta muestra que os tengo aquí, que es de vídeo final, no tiene los efectos aplicados porque ya no tengo el material original en el ordenador, pero aquí podéis ver que plano de dron, hago una escala de velocidad, una curva de velocidad para acelerarlo y nos vamos directamente al pueblo con un zoom in y así queda mucho más fino. Este vídeo es el vídeo promocional que hice para una agencia de turismo en Laos. Os lo dejo arriba en la tarjeta para que lo podáis ver si os interesa. Y entonces, en este de aquí no vamos a hacer un zoom in al uso. Lo que vamos a hacer es un zoom in de final de clip, que este estaría bien, pero lo que voy a hacer en este de aquí, lo voy a quitar y lo que voy a hacer es un zoom out de inicio de clip. Entonces, lo que hacemos es cogemos la mitad de un zoom y la mitad del otro. Bueno, zoom in de inicio y zoom out de final. Y así nos queda la transición ya acabada. Esto habría que ponerle sonidos de efectos. Lo mismo aquí arriba, os lo dejo si queréis ver el vídeo que hice de efectos de sonido y podéis descargaros un paquete de efectos de sonido para las transiciones o para cualquier cosa que necesitéis, totalmente gratuito. Como veis, ha sido sencillísimo. Cortar 10 fotogramas por delante, 10 fotogramas por detrás, anidar, si es necesario y listo. Y para el próximo vídeo os voy a traer ya transiciones un poquito más trabajadas, un poquito más especiales, que quedan más espectaculares. Y bueno, como siempre, ¡nos vemos por el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!